Ese encandilante de Milano Vecchio, cediendo para Valdés, este le puede pegar, sacó el zurdazo El remate a las manos de Morandi, era fierro el hombre que llegaba por el centro Esa prueba de Suazo en Católica fue por ahí por el 94, 96 Suazo de primera, descargando, cediendo para el pajarito Valdés Llegando profundo Luis Pedro Figueroa al centro, cabezazo, la reacción de Morandi El que llegó fue Bosellur, cabezazo algo blando en todo caso, bien colocado, bien ajustado Y estuvo notable Morandi, para decir que Ñumlense sigue ganando por 1 a 0 Bosellur cabeceando ahí con el centro atacante, más atrasuazo para la pedía, se fíjate usted Pero, se anticipa Vecchio, tiene cerca al pajarito Valdés, escoge al Chupete Llegando profundo por aquí el sector, Gonzalo Fierro al centro, arriba, Chupete, Morandi Un vuelo fenomenal, un vuelo espectacular, Belmeta, quedaba prácticamente a contrapiel uruguayo Morandi, logra estirarse, y es otro córner para Colo Colo Y Morandi que le llama la atención a los zagueros centrales, por como tan fácilmente cabecea en libertad a Chupete Suazo Y será nuevamente, tiro de esquina El Suazo mismo es el que da el pase y va a buscar el cabezazo Gran contención, gran contención Llega por un año, por una temporada Morandi, el Charrúa Van a renovar el petro, con 10 minutos partidos De postal la tajada, Caco, de postal Bien Suazo, lo estaba señalando yo, porque él se desprende el balón y va inmediatamente a buscar el centro Centro, aquí a la derecha, Figueroa también, mucho cuidado Otro centro de Vecchio, respondió el Toño Roja La insistencia a Colo Colina, la media vuelta de Bossellura ¡El Chupete! Morandi, Morandi clausurando Morandi, erigiéndose desde ya Como una figura relevante ¿Por qué no? Como la figura del compromiso Notable otra vez el meta Discuso, Ibañez Sí, sí Ojo con esta carga, aparece Martín Rodríguez Rodríguez, el paso al medio ¡Paredes! Y estuvo notable con las piernas Reacción vivísima de Morandi La insistencia a Colo Colina ¡Ah! Notable Morandi por dos Ahora ganando ante ese remate Furibundo de Martín Rodríguez Morandi mostrando sus condiciones Veamos, había adelantado, ¿no? Había posicion de adelanto Veamos 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 Bonilla regresando en la posicion de adelanto Salió de Yumbel Y se fue de inmediato Talcahuano con maletas en mano Cuando acá Lucas Simón Tuvo la apertura de la cuenta Tras esta media vuelta Que Monardi manda fuera Centro de Brian Béjar Se resbala el capitán José Antonio Rojas Y eso lo aprovecha bien Lucas Simón Excelente también el portero Santiago Monardi Yoduma Sube Leandro Mete el centro Va delgado Simón Llegó Pontoni Salida de Ñublense rápido Porque no queda tiempo Podría haber liquidado este compromiso Camilo Pontoni Viene el portero Santiago Morandi A media esparra Insiste Sepúlveda Buscaba profundizar Con Dávila Se limpia el camino Simón De Pontete Igual vale Morandi responde Y excelente Santiago Ya para levantar Joaquín Montesinos Que mete el centro El punto penal Espera Domenechini El cabezazo Arriba el portero Morandi El dueño de las acciones Y del fútbol Para el conjunto De Ñublense de Chillán El cabezazo Ganador Pero débil Sin complicación Algún al bolero Ya sale por acá Torza medias Le queda Domenechini Atención A ver el centro Va El portero Morandi Que ha tenido trabajo Quema de semifinales De partidos Ida y vuelta Y el mayor Con el menor Puntajeo Con esta Cuidado Con Briceño Que buscaba otra vez La apertura de la cuenta Para Deportes La Serena Viene el portero De Ñublense Lanzamiento de Gina Muy bueno Lo es Salazar Queda ahí nomás Con Seguvia Sacó largo Para la subida De Montesinos Que le ganaba Por fuera A Herrera Pero no Al portero Morandi Tocó con Gutiérrez Regulación otra vez Para Martín Rodríguez Que resbala No obstante El centro Lo ejecutaba El número 14 Buena respuesta De Santiago Morandi A media vuelta De Vilches Ojo que hay espacios Para que remate El Perono Que buen engancha Se limpió el camino González Y otra vez Otra vez Cristofer González Monumental esfuerzo De Morandi Minuto 18 Casi Colo Colo Y todas las cargas Las monopoliza Al peruano Y el remate Muy bueno Del peruano Notable También la contención De Morandi A ver que trae Para este lanzamiento De esquina Que sirve Sale Morandi Todo tranquilo Para él Recordemos que Diego Aravena De Nublense Que lo gana Sin complicaciones El centro Es de Morandi Salida de Morandi Se nos va el compromiso Será victoria De Nublense De Sillan Viene la orden Y el silbato Viene Pelota Arriba Tranquilo El trabajo Para el uruguayo Adentro Está buscando La torre La torre Que viene La torre Que va A arrojar La torre No era fácil Iba a tocar De esa pelota Y responde Muy Pero muy bien El uruguayo Morandi Desgarro De oblicuo Se va perfilando Le va a pegar Desde afuera Bueno el disparo El fútbol Ya comenzó Lo secundan Carlos Echeverría Y Rodrigo Concha Epa La primera Para trabajar Por parte de El cuidadubos Morandi Quiero obviamente Que para el delantero Que solamente puede Con la cabeza En esa alternativa Es un error grosero De la frente Acá la pelota Viene a las manos De el cuidadubos Morandi Morandi Aquí Aquí mando yo Sí señor Acá pelota Desde afuera Otra vez Muy bien Morandi Aplausos para este Porque ha evitado Lo que va al arco Y lo que por ahí Va tocado por algún compañero Y evita los tiros de esquina Muy bien Yandoval Para Rígis Pelotazo arriba Escalante Intentando aguantar De espalda Pegle que está Gabine Fernández Extraordinario 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 Con Rosca Con Rosca hacia adentro Esa pelota Morandi Tranquilo La palabra es suya El mismo día Domingo En el municipal de San Felipe 16 horas Acá está apareciendo Otra vez Es el morre ¡Upa! No era fácil No era fácil El licentenario El licentenario El licentenario Hoy a resumen Querida Malán Las arreglaba El defensa Y los aplausos Son porque ha respondido De muy buena manera El segundo tiempo Está el conjunto De Copiapó Que viene con Orlando Pelota para el Dani Mancilla Que no logra Conteración de la llegada Del conjunto De deportes Copiapó Pero no le quedaba Fina también El centro Fue hacia atrás Acá Cobredó Ataca a uno Defienden dos Pelota El remate El tapadón De Morandi Señores que lo evita Lo evita Y lo tira al tiro de esquina Muy pero muy bien Ledesma Acá está la reiteración Bueno Lo del Titi Ledesma Notabilísima La reacción de Morandi Arriba esa pelota Viene otra vez El equipo lo vino El puñetazo Morandi Y afuera Acá se viene otro centro Una pelota Que se iba metiendo Sobre El vertical Derecho Del Cuidatubos Morandi Y este Alternativa y posibilidad Para acariciar Para concretar Para buscar Meter adentro Esa pelota Viene Peraza Mamita querida Por Dios No Muy displicente La ejecución Ahí Peraza Muy muy displicente Muy fácil Se nota todo el hambre Que tiene el portero Morandi Que si bien se adelanta Un tanto Pero No se cobra Pero no La displicencia Horrible Displicente De Peraza Para la ejecución Del penal Robo Cobrelo Y se viene Porque no Para que venga El segundo Va tocado Ese balón Bien Por Morandi Que va a ganar Aplausos Cerca Las sociedades Con Jiménez Por dentro Varios Esperanda Pero espere nomás Porque primero estaba Morandi Acá se viene el centro No podía Rojas Pifiaba Ibañi Le va a quedar A Sandoval Uno que le pegue Pégale que está Acá Sandoval Abajo En dos tiempos Morandi Que es una de las figuras Del partido Ha tenido tres intervenciones Antes con Castillo Profundización Con Alvarado Sale el portero Morandi Descenso Y continuó Centro Atento el portero Morandi Ante la remitida de Magaña La triada personal Atención Hay marca de Sebastián Toro Que lo espera La cedió Para Castillo Por fuera Está Millán Morandi Que es dueño De las acciones Y del fútbol Para Ñublenza De Chillán Bien Alvarado Tiene que Agarrar la bandera Nomás Entrega para Castillo Cruza bien Toro Y ahí Millán Que le da Antes Alvarado Alvarado Y Oliver Toledo ¡Oh! Qué seguridad En el portero Morandi Clic Muy bueno el remate Muy bueno el remate Y mejor aún La reacción de Morandi Que por más que no tenía Ningún delantero No compartimos En esa patricio Centro de Castillo Arriba Leonardo ¡Oh! Espectacular Si Morandi Estaba notable Para dejar su porte Con cero Espectacular Lo de Morandi Ya Sencillamente extraordinario Muy bueno El cabezazo El Ludo de Ruiz Muy bueno Pero la reacción De verdad Es formidable Centro de Morandi La salida del portero Que es una Prenda de seguridad En el portería Eso es importante No tan solo Tu línea defensiva Sino que también Debajo de los tres tubos Que hay una confianza Y una seguridad Tremenda Acá está la vemos Mira Como gana bien Luis Espectacular Nada más que eso Estuvo notable El portero Lo esperó A Pinto Y listo el segundo Bueno 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 el cierre del portero Pinto Perfil cambiado Bien el golero Silva genera fútbol Otra más Para Pinto Que junto a Servín Son los pilotos de ataque Aquí en el equipo de Luis Marcoleta Otra más Por Testemuco Pelota que vendrá Con Roca Ahora aérea El puñetazo de Morandi En canales de televisión Comentando desde el borde del terreno Y hoy día ya cargo de programas Ojo con esta Viene y va Piña No va a sonar Gerardo Herrera Gerardo Herrera Un maestro Un monstruo de la televisión Y más encima Con los pies de mucho Se centraliza Para colaborar Bastante en ofensivo El centro Es de Piña Es Carmelo Un remate potente Da en el vertical César lo añublense Gran remate de Melo Le alcanza a Rosario El portero Morandi Minuto El primer plano Del portero La orden de Roberto Tobar El centro Que vino ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Dijo la gente Y es que Villegas Tuvo el empate Del compromiso Tiene la fórmula La gente En San Felipe Un centro bajito Y aparecía ahí El jugador de Unión San Felipe Que desvía Esa pelota Penitas Muy bien Es que Villegas Constantemente El centro de Miranda Arriba el pato ¡Uuuuuh! Es la primera Que tuvo Casi, casi Siga el empate Es la primera Bueno es que lo van a buscar Constantemente Y gana muy bien Por el juego aéreo Brian Miranda En el centro Arriba A lo llazo Nomás va Unión San Felipe El pivoteo De Juan Guillermo Córdoba Cuidado Es que con eso Es que tiene en el área Rilov perdió Viene Unión San Felipe Le queda Valdivia ¡Uuuuuh! Se toma la cabeza Brian Valdivia Pelota afuera Pegó en el vertical Se ha salvado El fútbol Con Valdivia A subir a la cancha El pato otra vez Acá está ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Notable El portero Morandi Porque era un golazo Del ariete De Unión San Felipe Era espectacular Que tremenda Atajada La de Morandi Impresionante Oiga cómo Entró el pato Desde el centro Gedi Bañez Que molestó Le quedó Desde afuera No lo ha pasado bien Morandi Para nada Ha tenido un grandísimo Partido A derecha con Comba González Arriba El cabezazo No la puede conectar Con fuerza Morandi Cabezazo de Ponce La va sacando Como puede Desde el fondo Herrera Otra vez pasó de todo Y aquí vimos a Morandi Ahora se peina Ese balón Felipe Salinas Estas jugadas son las que se trabajan Durante la semana Tras ese tiro de esquina La carga Gabriel Díaz Buena maniobra de Díaz La descarga Atención Aparece Saavedra Morandi Yo reclamaba Porque quería ver Al metro uruguayo En acción Y ahí estuvo fenomenal Era la apertura De la cuenta Saavedra Y una contención Realmente Colosal De Morandi Brillante El portero De Ñulense Santiago Monardi Tras ese tiro Al arco De Fernando Saavedra Está bastante adelantado También A mano cambiada La saca El portero Tras Sandino Notable Notable Brillante El portero Ahí está Se le colaba arriba Sí, sí Era un golazo Saavedra Notable Del Bocha Carrasco La proyección De Álvaro Madrid Llega el lateral Arriba Morandi Solventísimo Sin fallas El meta Que ahora despeja Poco para el término Preparando el pulpito González Viene al derechazo Punto penal Cabezazo Morandi Otra vez La sólida respuesta Del meta A la carga Everton Vía Sergio Rifo Cediendo para el Bocha Y otra vez Probando de distancia Apareciendo Morandi En todo su esplendor Yo lo quería ver Me quieres ver Me dice Morandi Aquí estoy Ahí está Nuevamente te demuestra Porque es un gran portero Este El número uno De Ñubulense Vemos este Remate esta vez Del Bocha Carrasco Similar Distancia A la de Fernando Saavedra Y otra vez Algo adelantado Algo adelantado Y otra Lo traba Washington Torres Camilo Ponce Logra tocar hacia la derecha Viene el centro Infranqueable Morandi Una de las figuras Del partido Sin duda Sin duda Claro Santiago Morandi Grandes tapadas El primer tiempo No vio mucho El balón Las llegadas de peligro Fueron todos Fueron todas Fuera de su portería Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.